En Domus Viquijorna está pasando algo. ¿Qué está pasando en Domus Viquijorna? ¿Por qué están todos con esa sonrisa pintada y todos jugando? ¿Cómo? Tenemos una buena noticia. ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Tenemos una buena noticia! ¡Hola! ¡Le Martino Mauro! ¡Hola, qué bien! ¡Hola! ¡Tenemos una buena noticia! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Tenemos un robo! ¡Tenemos una buena noticia! ¡Ahora! ¡Una buena noticia! ¡Aplaudí! ¡Venga! ¡Dos para arriba! ¡Venga, ahora! ¡Somos! ¡Somos! ¡Todos negativos! ¡Todos negativos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Todos negativos! ¡Estamos de celebración! ¿Por qué estamos de celebración? ¡Están todos los abuelos contentos! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hoy hemos recibido una gran noticia! ¡Hoy somos todos negativos! ¡Aplaudímos! ¡Gracias! 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 ¡Aplaudímos! ¡Aplaudímos! Gracias.